Hola chicos, bueno, comenzamos un reto nuevo. Este va a ser súper divertido. Como veis, he puesto en fila unos cartones de leche. En vuestro caso podéis utilizar este material o cualquier otro que tengáis en casa, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a utilizar son pelotas de tenis y una media que tenga mamá por casa, ¿vale? Lo que tengo que hacer es controlar el tiempo que tardo en derribar los cinco tarros con la media. La media me la colocaré en la cabeza, ¿de acuerdo? Y tengo que mover la cabeza y con las pelotas dentro de la media intentar golpear los botes de leche. Lo hago, lo veis, y luego os reto a que me superéis, ¿de acuerdo? ¡Chao chicos! Lo habéis visto, ¿no? Ahora os toca vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!